Los que acceden a este canal sepan que esto no es una broma, que es una denuncia verdadera, que lo digo formalmente, de todos los partidos políticos en los que he militado, ninguno me quiere ayudar, están complotados en encubrir esto. Muchos asesinatos que han ocurrido, muchas muertes misteriosas, muchas defraudaciones a través de ANSES, de PAM y demás, que han ocurrido en todos estos años, incluso la obstrucción a que alguien tenga un trabajo formal y esté gremializado formalmente para que no tenga actividad política, todo el complot que ejercieron en mi contra en cada empleo que tuve y en cada desempeño político y cultural, el hurto de mis revistas, el deseo de embargarme todo, de hacerme cíclicamente las mismas artimañas, el desamparo de que nunca tengo abogados, siempre tengo que mover todos los papeles yo solo, poniendo dinero en mi bolsillo y demás, y toda esta cuestión que está relacionada con la deuda externa y legítima y con un montón de cuestiones más, está amparada y encubierta por todos los partidos políticos. Se los he explicado muchas veces, no lo quieren escuchar, y me parece que nadie tiene ni necesita encubrirse detrás de una mujer para, si realmente es valiente, para utilizar su partido político para atacarme a mí. Si tiene una visión donde quiere instalar la derecha estructural a nivel internacional y mantener los acuerdos de intervención de partidos que no sean de derecha o viceversa, negociados o cualquier otro tipo de estafa dentro del campo político que quieran realizar, no deberían utilizar a las mujeres como escudo para hacerlo. Si lo mantienen así es porque evidentemente no podrían dar nunca la cara, sin ser criticados. Ahora, las mujeres que se prestan a hacer este encubrimiento son doblemente miserables, no solamente porque están relacionadas con el asesinato de compañeras de género, sino porque además están directamente ejerciendo la corrupción, amparando y avalando estas cuestiones que no quieren que sean publicadas.